Música Música El proyecto Libre Adnet de San Luis es lanzado, se inauguró. Señor el director, señora la directora, gracias por este apoyo, gracias por esta presentación. Mesdames, señores, amigos, yo quería decir a algún punto que yo estaba impatient de esta visita, porque para nosotros, el conjunto de servicios y de servicios de San Luis Adnet es un de los proyectos fables del Consejo de Administración de la Prima de la Prima de la Prima de la Prima. Nos habíamos hablado mucho, hemos discutido mucho y hemos citado en route, hemos querido hacer, pero hemos hablado sobre el papel y de longe. And al que se res rutina, qué se podía dar, a qué punto, señores, 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 señores y de queridos, dependen de vos, se iba a marcar más sobre vos que sobre nosotros. Pero yo estoy feliz de lo que acabo de entender, lo que se duran, señor presidente, te lo decir a los servicios que se van a enverrando y como los cantidad de gas, Porque, bien entendido, para que todo esto funcione, hay que hacerse auto-equilibrio. Aquí, lo que pensamos es que la población necesitaba de todos estos servicios, a comenzar sin duda por los pérdios, que no había estado aquí hasta aquí, que pensamos que hay un modo de remunerar los equipos que van a producir estos multas meteorológicos. La idea de eficacia en termes de servicios empieza por la misa en prensa de mis servicios. Así que hoy, el milán es completamente amplio. Estamos muy felices de estar aquí. Todos tenéis conscientes que si esta experiencia réussit, a la cual nos estamos todos atrasados, tendremos el apoyo de la Afrique de su iniciativa y su conseil. Tanto es necesario. Es una experiencia que nosotros queremos que sea más productiva. La idea a termes, es que 50, después de 300 otras millas de Afrique, pueda desarrollar sus servicios, a beneficio de las poblaciones locales. Yo termina solo en diciendo que yo soy un desacharané a este ejercicio. Espero que todos imaginan que ustedes también. Y en todo caso, buena chance a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.